Estas son las mañanitas que hoy cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció En esta hermosa mañana, escucha a nuestros cantares Venimos a saludarte, amigos y familiares La vida que Dios te da, usala en su labor Y que te dé muchos años, lo deseo de corazón Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno porque un año más te da ¡Gracias! ¡Gracias!